Dirigentes de los sindicatos Estauo y Suma de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca objetan la posible designación del político oaxaqueño Héctor Anuar Mafut Mafut como candidato a rector de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca. Héctor Anuar Mafut Mafut, ex secretaria general de gobiernos y profesionista que cumple con los requisitos que exigen nuestra ley orgánica para ocupar este honor opático. Como profesionista de derecho, el licenciado Mafut sabe que no se puede asfilar a la doctoría de la UACO si no se cumple con los requisitos de nuestra ley orgánica. Señala de manera precisa, esto es, debe ser docente, investigador y activo en los últimos cinco años de manera intermedida y tener menos de 70 años de edad y autos requisitos no los cumple el señor Mafut. Por lo que no podemos permitir que mediante pactos de los dos con el ex rector Eduardo Martínez Cernes y la secretaria general de la UACO, Leticia Mendoza Toro, amenazando a líderes indicales directores y consejeros universitarios, el gobierno del estado sustenta violar la autonomía universitaria y quiso tierra nuestra dignidad. Resulta lamentable la forma tan burna en que la Secretaria General del Estado cumplió el arraigio del diario de Martínez Cernes cuando los cargos por los cuales habían sido detenidos y encarcelados no americaban su libertad condicional. Y más lamentable, Luis, que a cambio de ese favor ahora sea el propio eje manipulando al escurio rector Eduardo Bautista y la corrupta Leticia Mendoza Toro, en una actitud de abierta traición a la UACO, se confabule con el gobierno para imponer como rector a un político de Luis con la evidente intención de apoderarse de una institución educativa que será caracterizada como independencia, invocación y libertad.